Estando contigo, haciendo el amor Las horas transcurren y mi referencia ha llegado ya El momento de la triste despedida Sufrimiento que me causa tu partida Impaciente él te aguarda, vete ya Y es que tú mi amor, serás siempre íntimamente toda mía En tu lecho no encontrarás otro guía Que te enseñe y te enloquezca Cuando hacemos el amor Para estar conmigo me mientes ahí Buscamos juntos, placera grande Anda ya, entrégame tu cuerpo sin temor Quiero sentir tu aliento y tu pasión Que pienses que siempre seré el mejor Porque sé que como yo Nadie besará tu piel Haciéndote estremecer Descubriendo de tu cuerpo El más íntimo rincón Somos amantes Llenos de loca pasión Y es que tú mi amor Y es que tú mi amor siempre a ti des más y más Me dejas sin aliento Somos amantes Llenos de loca pasión No puedo dejarte No puedo dejarte No puedo dejarte No puedo olvidarte Yo quiero de esos Somos amantes Llenos de loca pasión Para estar conmigo me mientes a él Impaciente yo te espero Amiga Amiga Recuerda La misma hora y el mismo lugar Y con orquesta Caribe Es Suavecito Así, así, así Suavecito Como me gusta más Ha llegado el momento de ya Mañana te espero en el mismo lugar Suavecito Así, así, así Suavecito Como me gusta más Cuando estoy contigo Las horas transcurren Muchos momentos de intimidad Y comenzamos Suave, suave Y siempre pides Más Más